Bienvenidos a Significado Bíblico. En el día de hoy les compartiremos el significado de Lhasa, que está relacionado con los hombres que vivieron en la época de la antigua escritura. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Lhasa es nombre que le correspondió a varios de los hombres que vivieron en la época del Antiguo Testamento. La traducción de tal término hebreo quiere decir Dios hizo. El asa, uno de los descendientes de Benjamín La lista de la genealogía de Benjamín es extensa y se nos presenta de manera organizada en el libro de las crónicas. El primer personaje que se menciona es Bela, quien fue su primogénito. En segundo lugar estaba Asbel, en tercero Ahara, en cuarto Noa y en quinto Rafa. Muchos de estos se convirtieron en jefes de casas paternas y habitaron en sitios como Jeva. Cuando se habla de los que vivieron en Gabaón, se mencionan más nombres sobresaliendo así Mosa, quien engendró a Vina, hijo del cual fue Lhasa. En líneas generales, todos estos hombres fueron valientes y vigorosos. Se caracterizaron por tener bastantes descendientes a los que adistraron en las actividades de la flecha y la caza. El pecado de las mujeres extranjeras y el asa El asa también fue uno de los hijos de Pasur, al que se le halló culpable por contraer matrimonio con el grupo de las mujeres extranjeras. Ante esta situación, él y otros varones pidieron a Esdras que realizara confesión y llorara por ellos, postrándose delante de la casa de Jehová. A pesar de que el asa y sus compañeros pecaron en contra de su Dios, quisieron establecer un pacto en el que las despedirían tanto a ellas como a sus hijos. Estas cosas, de algún modo, rectificarían su comportamiento y les ayudarían a esforzarse más en el cumplimiento de las leyes del Padre Celestial. En aquellos días, se tomó nota de lo que cometieron el pecado, entre esos estaban los hijos de Pasur, Elio-Enay, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. La carta que envió Jeremías con Elasa a los cautivos. El profeta Jeremías escribió una carta que envió a Jerusalén, a los ancianos, a los sacerdotes y a todo el pueblo de Nabucodonosor, trajo como cautivos hacia Babilonia. Esto lo hizo por mano de Elasa, quien era hijo de Zafán y de Gemarías, pariente de Ilsías. El mensaje que Elasa y su compañero llevaron, hablaba de la edificación de casas, la siembra de huertos y todo lo que tendrían que hacer los hombres y mujeres en su nueva ciudad. El Señor les pidió que siguieran engendrando a su descendencia y que se multiplicaran sin disminuir jamás en su número. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com